En milagro, los accidentes de tránsito se registran en gran magnitud ya cada instante. Muchos de ellos por la impericia, descuido, imprudencia, exceso de velocidad y otros por estado de embriaguez. Muchos de ellos quedan en el olvido y en la impunidad. Como el reciente caso de dos jóvenes que son culladas entre sí. Yoselin Padilla Mora y su pasajera Cristina García Duque sufrieron heridas de consideración en el terrible percance de las calles Tarque y Bolivia de la Ciudadela Dager del Cantón Milagro. Pues un auto color blanco de placas PBA 8104, conducido hasta ahora por personas desconocidas, salida de las calles Bolivia hacia la Tarque y que es preferencial. Sin percatarse de la presencia de las señoritas que viajaban en la moto por la avenida principal sentido norte-sur. Impactándolas y arrastrándolas con las consecuencias anotadas. En la autoinvención se dio la fuga, dejando sobre el pavimento a sus pobres víctimas en un cuadro trágico de horror y tristeza. Según el sistema de datos, se registra como último propietario del auto blanco PBA 8104, Abecerra Solarte Rosa Maribel. Pero al tomar contacto el abogado de las víctimas con dicha propietaria, este indica que ha sido vendido a otra persona. Hasta el cierre de esta nota, no conocíamos aún el dueño y el conductor de este vehículo tipo auto color blanco que originó la desgracia. Y aparece en la escena, gracias a Dios, con una cámara de seguridad como testigo del lamentable hecho, para que estos casos no queden en impunidad.